Abre compadre Que no Se lo voy a enseñar ahorita Dígale a Dios Ya Aquí está ¿Qué tú dices? Ahí está el compadre En el alto más alto En el tercer piso Del edificio más alto De aquí De la Mauricio Baje Adiós Ahí hay que cruzar la calle En el carro Adiós 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 Adiós